Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo puedo fingirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, aunque esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú quieras Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Y el alma me marchitó